...para gozar del sol y del calor. Bueno, yo no soy asturiano, por desgracia, pero me atrevo a decir que estás en tu casa, en Asturias. Kapuscinski, ¿Hubieras preferido el príncipe de Asturias de las letras? Concedido este año a Susan Sontag y a la discutida y discutible Fátima Mernisi, de cuya supuesta santidad literaria yo no soy devoto al príncipe de Asturias de la comunicación, te lo pregunto por este titular. No puedo separar al escritor del periodista. Mi único objetivo es escribir y escribir bien. Es así que entiendo lo que estoy haciendo y es así que entiendo lo que es de nuestra profesión. Yo creo que nuestra profesión requiere un alto nivel de que esperamos de la literatura, del mismo esfuerzo, del mismo talento, y que vivimos en una época de una mezcla de los géneros, de un borrar de las fronteras, de que vivimos en un tiempo en que se desarrolla el arte del llamado nuevo periodismo, que consiste en que se escribe sobre asuntos reales, sobre personas reales, pero que utilizamos los rogos de taller de literatura ficticia. Es por una sencilla razón. Es porque nuestro idioma periodístico puro, tradicional, es bastante limitado y es bastante pobre. Si se quiere describir, si se quiere dejar, si se quiere escribir unas realidades que son tan abundantes, tan llenas de colores, de atmósferas, de cosas que no podemos expresar en un idioma tradicional de noticia, pura noticia informativa. Y entonces hay que tomar esta riqueza de literatura ficticia para llenar nuestro escribir con este color, con esta atmósfera, que se crea ese género de nuevo periodismo.